noticias de venezuela el régimen de nicolás maduro en la oposición estarían muy cerca de retomar el diálogo en méxico según reuster pero se estarían haciendo algunos avances como dijo el presidente francés macron de que pudieran hacer ciertos tipos de negociaciones en parís noticias actuales 24 7 noticias al instante el régimen de nicolás maduro de la oposición representada por la plataforma unitaria retomarán las negociaciones en méxico con la mediación de noruega según lo establecido en el memorándum de entendimiento firmado así lo aseguraron fuentes con conocimiento en el tema consultadas por la agencia de noticias reuster estamos trabajando para reanudar el proceso de diálogo en noviembre dijo una de las fuentes con conocimiento de los acuerdos consultada por el mencionado medio además se precisó que el retorno a la mesa de diálogo y negociación en méxico puede incluir temas como el estatus de los presos políticos en el país las sanciones internacionales y un acuerdo social para la distribución de 3 mil millones de dólares en bienes e inversiones para ayuda humanitaria bajo la administración de un fondo de la organización de las naciones unidas onu hasta el momento no hay reacciones de ninguno de los jefes o representantes de las delegaciones políticas involucradas es decir ni del chavismo ni de la oposición vale recordar que las negociaciones fueron suspendidas en octubre del 2021 luego de que maduro se levantara de la mesa en condena por la extradición a eeuu desde cabo verde de quien se dice que es su testaferro el supuesto empresario colombiano alex naim sac moran desde entonces el régimen ha solicitado que se le incluya a sac como parte de la mesa pero desde los eeuu insiste que el empresario no será liberado aunque si fueron puestos en libertad los sobrinos de cilia flores quienes fueron condenados por narcotráfico en el mismo país y esto ha sido considerado como una traición para alex ac así como lo escucharon esto fue considerado una fuerte traición para quien se dice que es el testaferro de nicolás maduro pareciera que van a dejar azar abandonado a su suerte así como lo estaríamos analizando a profundidad el régimen de nicolás maduro ya están hablando de mesas de negociaciones ya se acercan las elecciones y esto lo que nos da a entender que que fue de la oposición venezolana que estaban haciendo por qué darle tanto tiempo a nicolás maduro y estas negociaciones que lo que le han dado oxígeno y que demuestra que maduro hace lo que quiere y como quiere ya prácticamente llegó al final lo que maduro estaba esperando unas elecciones y vamos a ver qué truco van a utilizar para volverlas a ganar ya que la oposición como siempre tiene la de perder comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo